Mario González Quiero permanecer siempre en tu presencia Y en lo malo de mí haya más carencia Yo quiero más de ti, de tu presencia Dios En tu presencia quiero vivir, Señor Quiero quedarme ahí Tu palabra quiero seguir Y yo quiero siempre más de ti En tu presencia quiero vivir, Señor Quiero quedarme ahí Tu palabra quiero seguir Y yo quiero siempre más de ti Oh Quiero más De tu presencia, oh Dios Quiero disfrutar De tu amor Y sabes Dios que me hace falta estar contigo A solas en mi cuarto quiero que estés conmigo Tu presencia me basta, la duda no me aplasta Llegaste a mi vida en la hora exacta Buscarte aunque me sienta culpable de lo que hago Cuando no estás conmigo en un mar siento que me ahogo Escucharte Señor Jesucristo en mis oraciones Dedicarte a mi vida en la hora exacta Dedicarte a mi tiempo y escribirte mil canciones En tu presencia quiero vivir, Señor Quiero quedarme ahí Tu palabra quiero seguir Yo quiero siempre más de ti En tu presencia quiero vivir, Señor Quiero quedarme ahí Tu palabra quiero seguir Yo quiero siempre más de ti, Señor Yo quiero más y más de ti, Señor Y menos de mí en mi interior Mi Dios Yo quiero más de tu presencia Ponme en mi esencia Ponme en mi esencia En mi corazón Quiero que seas mi prioridad Y de mañana yo te pueda buscar Y ahí te pueda encontrar Yo sé que en mi fuerza no puedo cambiar Por eso es que de ti necesito más Y cada día entrar En tu presencia quiero vivir, Señor Quiero habitar Ahí Yo me quiero quedar No te quiero dejar En tu presencia quiero habitar Ahí Yo me quiero quedar No te quiero dejar En tu presencia quiero vivir, Señor quiero quedarme ahí tu palabra quiero seguir yo quiero siempre más de ti en tu presencia quiero vivir señor quiero quedarme ahí tu palabra quiero seguir yo quiero siempre más de ti